Bien, poseemos, posen. ¿Están listas? ¿Quién huele a bronceado? ¿Por qué no mira a mi foto? ¿Vuiste a broncearte? No. Pero, ay, ¿por qué hueles así? ¿Por qué haces para la foto? No es una foto parlante. Ok. Hoy, Bria cumple 22 años. No es una gran edad, pero nosotros sabemos festejar. Sabemos festejar. No hacemos nada a menos. No, lo hacemos, festejamos. Es una fiesta. Festejamos. Bienvenidas, señoritas. Y para nosotros nada es demasiado. No, nunca nada es demasiado para nosotros. ¿Quién toma un trago conmigo? ¿Alguien? ¿Alguien? Abuela, nosotras. Britney y yo. Ok. Los flotadores ocuparon toda la piscina. Ahí está un unicornio con alas. Una locura. Bria, te traje un trago. ¿Por qué? Como es el cumpleaños de Bria, todos los ojos deben estar en ella. Salud, cumpleañera. Por mí. Salud. Esa mujer es glamurosa y brilla de pies a cabeza. Le encantan los vestidos ajustados, los escotes, los tacones, las aberturas hasta aquí. Si no quieren presenciar un espectáculo sensual, no vengan. Bien, se te ve la vagina. Cuando te mueves, todo se ve. Bueno, ¿sabes qué? Entonces que todos lo vean. Ok. Me tengo que ir. Toda mi familia es igual. Todos son exagerados. Hola. ¿Cómo estás, cariño? Hola. Todos gritan, son engreídos. Aquí no se ponen esas caras. La mayoría usan brillos. Hola. ¿Qué miras? Incluso mi sobrino de un año tiene una cresta y coquetea con las mujeres. Es parte de todo esto. Bria. ¿Sí? Me gustaría cantarte el feliz cumpleaños. Ok, ahí voy. Si tú quieres. El pastel no está aquí. Está en la cocina. Vamos, cariño. No sé qué pasa. Bria, tenemos que cantarte. Bria, tenemos que cantarte. Bria, tenemos que cantarte. Estoy seguro que es tuyo. No, no es mío. Vamos. ¿Dónde se fue Matthew? ¿Dónde está mi bebé? Bria es la mujer más hermosa del mundo. Ella cuida de mí. Haría cualquier cosa por mí. Oh, vaya, estoy nervioso. Tengo un vacío en el corazón que me dice que es el momento correcto. Será un momento increíble. Eso espero. Bien. ¿Tienen encendedor? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños ya te abría! Sopla. Cuidado con tus pechos. ¡Bien! Qué linda. ¿Y Matthew? No lo sé, por algún lugar No puede ser, no puede ser Esto no está pasando ¡Cariño! Eres tan tierno ¿Sería Taylor Martón? No puede ser ¿Te casarías conmigo? Sí, amor, acepto Te amo Siento muchas cosas ahora Estoy muy feliz porque tengo un futuro Con el hombre del que me enamoré a los 14 Te amo Yo más No, habrá obstáculos Pero no estoy nerviosa porque Si lo estuviera, significaría que Dudo de si esto es lo que quiero Y me tatuaría su nombre en todo el cuerpo Así de segura me siento con respecto a él ¡Mamá, ven aquí! ¡Sí! Estoy feliz Cuando salí de la casa y vi el letrero Vi el corazón, vi los globos Supe que eso era justo lo que quería Felicitaciones, Bría Te quiero con todo mi corazón Matthew, haz a mi hija feliz Así no tengo que matarte Oye, sean muy felices Ok No tienes que casarte muy rápido Mejor un compromiso largo Un compromiso largo, sí Matthew y Bría salen desde que eran adolescentes Han pasado muchas cosas Él era adicto a las drogas y al alcohol Pero está tratando de salir adelante Quiero que seas feliz nada más Lo digo con todo mi corazón Tú lo sabes Pero sé cuánto lo ama mi hija Así que la apoyaré en esto No puedo con esto No puedo No puedo Ni siquiera quise ver lo que estaba pasando Porque esta es la peor decisión Que alguien puede tomar durante toda su vida Aceptar casarse con él Bría arruinará su vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video